Oye Delilah que se siente estar tan lejos justo en Nueva York viviendo pero hoy solamente pienso en cómo estás Times Square no brilla como tú, es la verdad Oye Delilah que no te importe la distancia si te sientes solitaria solo escucha mis palabras y sabrás que con mi voz te confortarás, ya lo verás Oh eso me hace sentir, eso me hace sentir Oh eso me hace sentir, eso me hace sentir, me hace sentir Oye Delilah en tiempos tan complicados mi guitarra me ha salvado y mis deudas apagados Lo sé muy bien, tuve la vida que desee, lo puedes ver Oye Delilah tengo mucho que decirte y no basta el escribirte una canción para subirte el ánimo Aunque sé que me amarías más haciéndolo Oh eso me hace sentir, eso me hace sentir Oh eso me hace sentir, eso me hace sentir Aunque estés lejos siempre habrá aviones, trenes para llegar hasta ti aunque deba caminar Y aunque se burlen los demás reiremos y nos dará igual pues ellos no están en nuestro lugar Delilah te prometeré que en cuanto esto acabe sé que el mundo ya nunca igual será Oye Delilah por favor no me extrañes con dos años más que aguantes y podremos estar juntos otra vez Sabes que tú eres mi razón, todo lo hago por tu amor Oye Delilah escucha bien, es tu canción Oh eso me hace sentir, eso me hace sentir Oh eso me hace sentir, eso me hace sentir, me hace sentir Oh, 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 oh Oh, oh, oh